hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial de omaira tv hoy les presento este lindo diseño y para ello vamos a utilizar metro y medio es un acetato que me salió bellísimo brillante grueso ustedes se pueden dar el gusto de ir a las tiendas de tela a buscar texturas la idea es que estire para ambos sentidos así es que vamos a trabajar muy fácil muy rápido y bueno dentro del vídeo les dije que las tiras que vamos a utilizar para el vestido eran de una medida pues hoy rectificó esta medida porque deben dar las de 90 centímetros muy bien empecemos el proceso para este hermoso diseño vamos a utilizar una tela licrada y vamos a utilizar los moldes de la blusa licrada con mangas si usted aún no lo tiene puede ir a mi tutorial en youtube vestido largo fácil vamos a utilizar metro y medio de tela vamos a utilizar una tiza en este caso tengo un jabón vamos a utilizar la medida de su pecho de con una goma de centímetro y medio puede ser también de dos centímetros vamos a utilizar este encaje que tiene figuras en lentejuelas para poderlas sacar también vamos a utilizar si lo queremos estas piedritas y vamos a utilizar pegante para tela ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar vamos a doblar mi tela el doblez hacia mí hacia mi lado vamos a colocar el molde de esta manera y lo vamos a dibujar o lo vamos a pasar yo voy directamente a la tela porque realmente a este vestido no hay que hacerle nada no hay que hacerle ninguna transformación pasamos mi molde y lo que vamos a hacer vamos a escuadrar nuestra sisa hacia el frente luego que hemos escuadrado vamos a subir más o menos dos centímetros pueden ser 23 de la forma que usted quiera su escote y lo vamos a unir con una semicurva a nuestra sisa y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a entrar un centímetro y lo vamos a perder al costado listo entonces nuestro vestido quedará de esta manera ahora siendo un vestido que nos va a quedar estraple yo voy a darle el largo de mi vestido desde el hombro se dirán pero porque desde el hombro pues porque yo ya le tengo la medida que desde el hombro son 130 para mi vestido largo entonces lo voy a hacer desde mi hombro y lo que vamos a hacer es que prolongamos mi cintura y abrimos en nuestra cadera un poquito y vamos a llevar teniendo ya el vestido haciéndole la silueta al vestido vamos a cortar a un centímetro para costura vamos a cortar la parte de la espalda y para eso vamos a utilizar la parte delantera que acabamos de cortar y en este lado donde quedó la marca de la sisa hacia el frente voy a doblar mi molde lo marco y a este ya no le daremos el centímetro para costura porque mi molde de la parte de adelante ya lo tiene y lo que vamos a hacer es que bajamos un centímetro acá y lo vamos a unir en la parte de la sisa para que nos quede más hondido en la parte de la espalda y así ha quedado las dos partes son casi iguales mira solamente que en la parte delantera o así y en la parte de la espalda va al contrario vamos a la máquina ahora vamos a cortar dos tiras de 75 de largo por 8 de ancho aquí me he apoyado con alfileres para cerrar nuestro vestido lo vamos a hacer con costura francesa vamos a coser por el derecho en este caso tengo derecho y derecho pero antes yo me voy a medir la pierna y donde yo quiera hacer la abertura entonces voy a marcar pero como estoy por el derecho entonces saco los alfileres me voy para la parte del revés y hago y le hago aquí un orillito un orillito doble cuando ya hemos dado costura a la abertura entonces ahora sí vamos a cerrar la parte de los costados de mí cuando ya hemos terminado de coser costados entonces vamos vamos a cerrar oa coser el bajo el bajo lo vamos a coser doblando solamente medio centímetro hacia arriba recuerden que estoy utilizando la aguja punta de bola número 80 para máquina familiar cuando ya hemos terminado de coser el bajo ahora nos vamos a enfocar en la parte de arriba vamos a cortar nuestra goma nuestro caucho midiéndonos nuestro pecho entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a apoyar con alfileres y vamos a hacer como un túnel de manera que nuestra goma pase por ese túnel cuando ya terminamos de colocar alfileres vamos a coser dejamos un pedacito sin coser para colocar nuestra goma por ahí bien aquí terminamos ya de coser el túnel mire cómo queda en la parte delantera y cómo queda en la parte de la espalda ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar esto lo pueden hacer con un imperdible o lo pueden hacer con con un gancho a mí me gusta este porque es rapidito que pasa la goma ahora lo que hacemos es que vamos a la máquina a coser este pedacito de caucho para seguirlo entrando y esto quedará así ahora cerramos la goma y le damos varios remates terminamos de entrar nuestra goma y vamos a coser por ahí lo que nos hizo falta cuando ya terminamos aquí vamos a cerrar las dos tiras que hemos cortado y lo vamos a hacer terminando las en punta entonces acá le cosemos la puntita tirando la diagonal tirándola así la máquina giramos la máquina con la aguja enterrada y cosemos recto vamos a dejarle un poquito sin coser y seguimos acá para poder voltear ahora volteamos nuestra tira y ahora cosemos el pedacito que se nos quedó sin coser ahora vamos a coger nuestras tiras las ponemos por la mitad y donde nos dé la mitad vamos a coserla con la costura del costado si nos podemos apoyar con un alfiler y lo mismo vamos a hacer al otro lado a la mitad y donde nos dé la mitad se la vamos a colocar al costa porque esto irá de esta manera abrazando nuestro brazo recuerden que lo largo de su tira también depende de su brazo ahora lo que vamos a hacer después de que vamos a coser las tiras al vestido vamos a coger nuestro nuestro encaje y vamos a recortar para sacar las piezas son varias piezas cuando ya los hemos recortado todos o la cantidad que vamos a utilizar pues las vamos organizando vamos a hacer la maqueta primero podemos hacer el diseño que nosotros queremos ahí está uno por aquí uno por allá con que vamos a pegar esto vamos a pegar esto con pegante para tela o podemos pegarlo con pegante universal recuerden que recuerden que el pegante universal es aquel pegante que pega vidrio tela madera foamy etcétera por eso se llama pegante universal para que no se nos quede pegado a nuestro a nuestra espalda debemos colocar un cartoncito de esta manera para poder pegarlo aquí estamos cosiendo las tiras y tenemos que coserla donde queda la costura del costado aquí le he colocado mi vestido al maniquí lo que va a hacer es que le va a colocar pegante universal a mis gemas a mis piedras y se la voy a colocar en la mitad de mi florecita para que le dé un realce voy a colocar un papel un cartoncito lo que quieran para proteger entonces teniéndolo así yo puedo colocar como yo quiera hacer un diseño o como vaya organizando o depende también los lujos que usted tenga entonces vamos a colocar por aquí uno y nos vamos apoyando ya le hemos colocado pegante y podemos apoyarnos también con alfileres si queremos pero ahí el pegante me está dando la posibilidad de que quede bien pegadito damos punticos en lugares estratégicos también podemos ir mirando donde podemos colocar esta flor esto después irá cogido a mano con unas puntadas también en lugares estratégicos teniendo ya nuestro diseño con pegante lo que vamos a hacer es pegar puntadas en todas las partecitas que se puedan levantar con una aguja del mismo color enhebramos muy bien y aquí está este fantástico diseño vamos a quedar como grandes diseñadoras en tan poquitos pasos miren en media hora hicimos este diseño muy lindo recuerden pasar por mis redes sociales en instagram estoy como arroba omaira marquez 16 pase por allí se los recomiendo porque les estaré enseñando a hacer los aderezos los complementos para estos diseños tan lindos entonces estoy en instagram como arroba omaira marquez 16 y en mi fanpage como omaira marquez también allí en mi tienda virtual en facebook omaira marquez antes de irme quiero comentarles una cosita ese día que usted quiere brillar como una princesa pues puede hacerlo muy fácil y destacarse por un cuerpo armonioso si yo soy delgada pero no tengo esta figura gracias a la faja inteligente oa la ropa interior inteligente hace que esta silueta se nos vea fantástica por lo menos un día al año así es que por eso los invito a mi tienda virtual porque encontrarán varios diseños para esculpir su figura para realzar su belleza así es que yo los veo en otra oportunidad